La falta de actividad, claro, porque no, porque no activo Ehm, tengo que volver a Hola, 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 a invitar Te invito, tío, te invito Joder, te invito a Jarroz Café, te invito a esto Es lo bueno Ahí está Ahí está Ahí está Pues vamos a hacer una gaza al terrorista, porque nos hemos comprado el Rainbow Six Siege por 10 eurillos Los mejores 10 eurillos invertidos en mi vida Y bueno, el juego está chuliño, la verdad que lo hemos probado a poco Está para la compuesta, 10 eurillos A ver, gaza al terrorista, no sé cómo Normal Todo el cuadro Lo puedo poner normal No, no, lo más fácil es normal Si es más para arriba pone jugar Lo puedo poner Lo puedo poner en realidad realista, eh Entonces, deja el nombre Normal Ehm, pero no me deja decir el mapa A lo mejor tenemos que ir desbloqueándolo A su lado A su lado A su lado Ah, no Ya me ha puesto otro A ver Vamos a votar rápido, porque ahora tenemos que elegir la zona de despliegue Ah, es verdad Pues venga ¿Dónde? 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 Yo que sé El cordón policial Venga Y voy a elegirme la francesa A Twitch A Twitch ¡Pero está pasando mucho! A Twitch Espera, espera, espera Espera Yo colecto entonces, esperate Estás a cagar Hay quien saluda Esta es mía, esta es mía, Puni Vale Coño, tienes hasta minas Claymore, tío Eso parece Puedes ver el equipamiento que llevan en la parte de la sala Toma Eh Joder A tomar por culo, vamos para allá Para que venga el tonto ese del C4 y diga Pum, a ti y a tu escudo Y el colega que lleva detrás también Tiene una parte distinta Bueno, lo que faltaba Ya estábamos hechos al otro Ay, pero yo no puedo volar la pared, parece Yo llevo la mina, pero yo no puedo volar la pared, creo Bueno Ahora que le llevo la espalda el escudo Sí Y boca abajo Vale, ¿cómo hacemos? Entramos por algún lado Miramos Yo creo que deberíamos de estudiar un poquito Pues ahora corre el crono, tío Antes era el tiempo infinito Está entiendo bien Bueno, ahora el tiempo va para adelante No va para atrás Es verdad Creo que me va a caer el coche No sé, pero no se han preocupado mucho De hacer las texturas de los coches Vamos a ir a ir por ahí Bueno, que el escudo este aguantará algún disparo Es bueno Hay una ventana que podemos romper Hay un mapa, tío Ya que me ha echado, podríamos haber mirado los personajes A ver, hay un poquito Yo no tengo un personaje Yo tengo un personaje Este Ahora jugamos Acá hay una puerta Acá hay una puerta No llevo ni al coche Esto que es Esto yo no sé qué es Tampoco, culo Ostras Hay bombas aquí, eh ¿Cómo? ¡Electro... ¡Mira mi cámara! Llevo un dron de electrochoque Lo voy a recoger A ver ¡Ostras! ¡Madre mía, tío! Lo repartimos por la casa No a uno cada escalón No he tratado de a nadie No parece No parece Pues está, tenemos que encontrar un dron Igual con el dron de electrochoque Mira, ahí arriba Ese lleva explosivos Lo mismo se inmola Lo mismo se inmola Contra el dron Intento, a ver Mira, a ver No creo, venga Si es medio listo ¿Está? ¿Está listo? ¡Oigo! Madre mía Madre mía Todo sube todo, eh Mira, por ahí Susi no va Se cae por los roces Con los de coquillas Vale ¿Este tío dónde viene? O sea, ¿el pavo ese? Aquí de la escalera, ¿no? Marcas la ubicación Pero no marcas al keko No, no, no Marcas el... Ahí está el último, tío Hasta luego No es muy listo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué mierda! No, pero no le traves a nosotros Igual pisa la bomba Y muere ¿Qué pasa? Se resetea Cuando se va para allá Vuelvo a aparecer otra vez Ahí en la escalera Madre mía Madre mía Madre mía Mira Eh ¿Qué pasa, tío? No, atrás Ese es el llamado camper Es el llamado camper Este es que no me ha visto Si pones un marcador Se quita el otro, claro Se ha mosqueado un poco Es posible ¿A qué lo puedo pasar? ¡Joder! Se ha pinchado Se ha entrado Se ha entrado Se ha quedado ¡Joder! Bueno Es una ducha Dame, ¿eh? ¿Dónde está ahí? Sí Hola Coño, coño, coño Pero vale Deja esta cama de aquí Ah, pues sí Venga Ah, pues sí Nada ¿Petamos esto? A ver, ¿qué pasa? Lo meto yo Espérate ¿Llevas para petar? Llevas para petar Ahí no hay nadie ¿No? ¿Cómo se pone ahora? ¿No hay nadie? No hay bombas ¿Puedo respetar esto ahora? Al llegar a soltar Al llegar a soltar Toma Pa' 10 Sí, porque ha volado un C4 De esos Madre mía Estaba tirando de la anilla Ya el tío Ya el tío, ¿eh? Yo os juro Déjame a mí delante Vale Tengo cuidado Que oigo un pitido Hombre, si lo destruyo Con el silenciador En teoría No lo... Yo No, tío Ahí va ¿Dónde están mis tripas, tío? Que me ha explotado en la cara, eso Tienes proximidad Pensaba que no... Ya no sé que no lo pisaras ¿Dónde están mis tripas, tío? ¿Dónde están mis tripas? 31 de vida, ¿vale? ¡Recargo! Buenísimo Estalotísimo, tío Mira cómo está puesto el tío Vale, ha gritado Atención, tengo que recargarse Recargo Vale Te cubro Ahí dos, al fondo Tres P***, eso me ha dado Vale, vale, vale Rato a C Cuidate Segunda, aguanta, aguanta Estoy seco ¡Ah! Matas todos, ¿vale? Cuidate, cuidao Cuidate Lo que llevo son Climor Bueno, llevo una Climor No puedo cubrir Vale Vale Se destruyen las paredes Por lo que veas Sí Me cago Me he llevado un tiro Pero bueno Me he matado Cuando apuntas Te quitas el escudo Viene uno de los que explotan Yo creo Ah, no, mira Está aquí Coño, por la espalda Hijo de p*** Como el de antes Seis molado el solo Pues que bien Hombre, en ese sentido El multijugador es mucho más fácil Claro, vamos Esa es cinco ¿Vas para arriba? Sí ¿Cómo vale, mira? A 32 A 32 A 34 O sea que estamos jodiendo Segundo Cuando estamos en mitad de la escalera Ya Cuidao, cuidao, cuidao Coño Coño Anda a la mesa Vale, me veo Hay dos Me cago Doce Siete Vale, un segundo Ah, granadas Puta vida ¿Tiene granadas? No Tengo siete de vida Pero granadas no Jodidísimo Matan a los dos, ¿eh? Oigo voces de un terrorista por ahí He perdido el objetivo Creo que venían de La puertecita detrás tuya A tu izquierda, ¿eh? Esa de tu izquierda Detrás tuyo Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo he matado Ahora es cargando Joder No sé que conjura más ahora mismo Resinabil o esto, tío La puertecita detrás tuya Ya te has tirado a puertecita la mierda, ¿sabes? ¿No lo pasa si heard nadie? Espérate Que creo que veo un pie aquí Sí, veo un pie, veo un pie Toma ya Y creo que hay un C4 ahí Hay otro pie aquí Me estoy regando mucho, igual no reen Buenísima Estamos matando más con 7 de vida Que con toda la vida Cuidado aquí a la derecha Derecha nada Vale, eso es de donde venimos, ¿verdad? Sí, creo ¿Abajo? ¿A la altura de la ventaja o qué? Ah, ya no No nos pone la cantidad de enemigos que hay Ahí está la planta abajo, ¿eh? Ah, ahí va Pues ya que está aquí abajo Hacia esta, tío ¿El reen? Posiblemente ¿Dónde la espalda? Vale, aquí es donde estaba antes copiando el drone El pasillo este Ah No es por detrás, ¿eh? Vale Está la del servidor No parece que haya nadie Vale, ni siquiera había Vale, puerta a la izquierda, abertura Puerta a la de... No Puerta a la izquierda A la izquierda, ¿eh? Vale Puerta a la derecha Puerta a la derecha ¿Dadie? Puerta a la izquierda ¿Expejado para este? Sí, despejado, vale 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 Escalea a tu derecha, puerta a enfrente La puerta a enfrente, quizá Esta escalea, además, a donde estábamos antes que hemos visto en la cima, creo ¿y nos hemos cargado el de arriba? ¿cara el de arriba? creo que si vamos a superar aquí, ¿vale? vale fuerte izquierda, cuidado ha despejado vale vale casillo esto es un poquito antes escala de frente, apertura a la izquierda sal a la izquierda este es el parking donde estábamos antes aquí está despejado esto y de aquí venimos, ¿verdad? si debemos bajar esta escalera, vale hay que mirar aquello nada nada escalera vale escalera, ¿vale? vale, te sigo ¿para qué hemos entrado? esta es la entrada nuestra ¿y hemos subido para arriba o vamos para abajo? hemos subido para arriba hemos subido para arriba hemos subido hemos subido de esto más vamos a caernos en esta planta ahora puente a la izquierda a ver el tejado izquierda este es el patio este que he visto desde arriba puente a la izquierda la escalera que baja, vale la escalera se lleva donde abajo, donde abajo venimos si puente a la derecha hostia a fondo a la derecha hay uno que nadie hay esta de la mesa esta ¿puedes con él o me asomo? este no me asomo que ya escopeta el cabrón por eso, mejor de lejos mejor de lejos hola ahí esta es tu sala eh que tácticos somos una puerta a la izquierda puerta derecha puerta derecha puerta puerta derecha izquierda otra puerta derecha una osapita pequeña una osalita pequeña estos son los baños esto parecen el armáceno aquí no hay nadie esto ya es el pescador A ver si está abierto o por ahí y tal, vale. No, 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 por ahí, por ahí. ¿Dónde puede estar el rey? ¿Dónde puede estar el rey? Vamos a ir para atrás. Aquella izquierda está el baño este, donde he visto antes al... al imbécil aquel. Ah, espera, este coño, este que está muerto. ¡Ah! Si no, tío, me pongo en la clínica, me pongo en el botillo. Bueno, podemos mirarlo con el dron. Ahí la ventana es izquierda, eh. Vale. No es justo, tío, que los enemigos ya sepan por dónde vienes tú. Tío, a nadie. Tío, a la puerta, ¿vale? Vale. Tío, a la puerta, ¿vale? Voy para la derecha. La puerta grande a la derecha. Vale. Por la puerta de ahí, de fondo. Por aquí no hay nada. Escalera. Escalera. Escalera que sube, el pasillo a la derecha, que va abajo otra vez, tío. Sí. Estamos dando vueltas en la casa. No vemos nada más que cadáveres, eh. Pues de aquí hemos bajado. Vale, pues... A para arriba, tío. Claro, a un lado tienen que estar los rehenes. Un lado tienen que estar los rehenes. Espera, pero nos hemos dejado abajo una zona, ¿no? Sí, nos hemos dejado abajo una zona. Si tuviésemos un mapa en este juego, se marcaran las habitaciones en las que has entrado o algo de eso. Pues no, hay que saber si hemos entrado dónde. Hay una cadera ahí para bajar. Hay una cadera ahí para bajar. Hay una cadera ahí para bajar. Claro, debajo de los puestos. Pero nos hemos dejado esta sala de aquí. A ver, pero aquí hay nada. Cuidado, voy a disparar una bombita que ahí en la pared, eh. Una bombita que ahí en la pared. ¡Estamos cargados de derno! ¡Qué pasa! ¡Habría dado! ¡Fallida! ¡Me ha saltado de un montón! ¿Me va a mirar a ver? Sí, sí, sí. Sáltalo. Tengo aquí separado. A ver qué vea yo. ¡Vale, que vea yo! ¡Papá! ¡Vale! ¡Fallida! ¡Vale! ¡Vale, que vea yo! ¡Vale! ¡Vale! Por ahí hemos aparecido nosotros Eso es en el almacén chiquitillo, esa despensa que busco yo La escala de arriba esa, yo creo que hemos visto lo que había Ah no Sube esa escala Mira tío Acá arriba, hemos pasado antes por aquí Desde ahí Para allá Hemos cargado este de aquí Mira ahí hay un explosivo Ahí hay un tío ¿Lo ves? Si Márcalo Deja esto aquí Arriba Perfecto Vale tío Tienes la casa pero imagino que cuando trasladas al rehén imagino que vendrá gente Eso va a ser lo chungo, porque estamos sin vida Sin vida Tienes para volar tú la pared Para volar tú la pared Si Cada uno Ojo 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 Vale Lo mismo se puede volar ¿Cuál vuelo? ¿Esa ahí la pequeñita o la grande? Yo volaba la grande Pues si volamos la... La pequeña hay un explosivo en el otro lado de la pared Claro Y si volamos la grande Igual no viene por aquí Claro Y por la grande caben más Vuela la pequeña Puedo volar la pared Vuelo Vuelo esto ¿Qué serán los pinxitos esos? ¿Demolición listo? ¿Cubreto? Si Bastante Cúbrete 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 Pongo cargador Ni te acerques Ahí Vale Me cago Vale Hay otro más, eh Vale Vale Buenísimo Ya está Queda otro Queda otro Está al fondo del todo a la vez Ahí va Espérate Que recargo Ya está Hay explosivos en algún lado, eh Ten cuidado, eh Que están pitando Y cuando te acercas Explotan Vale, ya le veo encima Bueno, bomba ya la... Hostia Bomba le... Ah, vale, ya la ha fracado Una cosa Escóndete en esta salita Vente para acá Donde estábamos antes Mira con el dron donde está Y mientras más somos yo a ver... Vale Vale, vale, ya le veo Se ha escondido Pero sigue viéndole Toma ya Hay una Hay una Hay una de estas Con escopeta De la sala, ¿vale? Vale Se ha escondido, ¿verdad? Hay munición Toma No lo veo, eh No tendrás pegadora, ¿verdad? De aquí no puedo salir Vale, vale, vale Está ahí, está ahí Solo hay ese, eh Está... A ver, espera, me voy a poner... ¿Dónde estás tú? Está detrás de la mesa que tienes delante Me ha disparado Está a la derecha La columna La columna dentro de la sala De la derecha Hay una columna de... De malmol, está justo al lado Está bien cargando ahora ¡Ay! Te veo la cabecita Te veo las bateras No, eso no es Está escondido al momento de la... ¡Sale, sale! Está escondido detrás de la mesa de las cuculillas, eh Tengo... Lentras tú Espérate, es que te lo puedo matar Enemigo localizado ¿Ahí? Ahí Ahí Sí Ahí está Vaya contigo Porque me imagino que ahora sería... Hay munición por ahí, eh Pues la vamos a coger antes de nada No me dais No me dais Vaya que te curais el agua o algo, tío Los humistros están completos así Pero es que no botiquín ¿Botiquín? Igual hay algún botiquín por aquí Igual hay algún botiquín por aquí Voy a destruir esa bomba Voy a destruir esa bomba Voy a apropicionar más Ah sí, te puedes apropicionar dos veces, eh ¿Ah sí? Y ahora tengo una galada y dos bombas de pared Yo lo que quiero es vida Yo también Hay una manera de que nos sacamos de aquí con el ren Le matamos y así nos aparece Vale, pero igual hay que estar heble Igual ahora tenemos que salir por donde hemos venido Hay que aprenderse el camino de vuelta A ver, espérate No lo voy a coger todavía A ver, salimos por la puerta esta No me vienes así, yo no soy tan atao Al fondo, izquierda, derecha Si vamos de frente, derecha, derecha De frente, de frente, de frente Al fondo la escalera Esta es la escalera que hemos bajado, ¿verdad? La salida está aquí Bajamos la escalera y de frente, vale, a ver Escalera, escalera, escalera Pasillo este Pasillo este Si Nosotros estamos aquí O sea, salimos Es salir por esta puerta Primera a la izquierda Derecha Correcto Todo el efecto Por la puerta de salida Pero me pone así, vale Es bajar Dar la vuelta a la escalera y ya está Vale Voy a dejar esto aquí Aquí no, lo voy a dejar abajo Esto aquí, lo voy a dejar aquí ya Como va, salida está ahí Vale Voy a dejar esto tal que aquí Por ejemplo Ala Bueno, cogerlo y voy delante yo, ¿vale? Vale Rehen asegurado, saquen al rehén Si acercan enemigos, mantengan al rehén a cabo Claro Claro Se acercan enemigos, es que este juego es muy difícil, tío O sea, va sin vida ya Ya ¿Qué hacemos? Hay que salir Es que no sé si vienen ellos o según avanzamos nosotros es cuando salen Se oyen pasos a la derecha ¿Qué? ¿Qué? Agua Agua Vuelve para atrás, vuelve para atrás ¡Estoy seco! Vuelve para atrás Vale Ahí Tengo algo ¿Había más? He visto a este, nada más Pues mi queca, tiene unas uñas pintadas y todo ¿Vale? Vale Vale Si ves que hay alguien, recula, ¿vale? Porque suelen fallar los primeros disparos O sea No te encentes solamente en dispararles O la derecha a nadie ¿Vale? De derecha a nadie Exit Vale, estoy en la escalera ¿Vale? ¿Vale? Tengo palpitaciones ¿Eh? Que me va el corazón a mi por hora Que me va el corazón a mi por hora Que me va el corazón a mi por hora Yo no sé si me va el rehén o es que me ha crecido dos manos en el pecho, tío Vale Que llevo dos manos para aquí Vale Que llevo dos manos para aquí Vale Y por aquí para donde era Por aquí para donde era Para abajo, para la izquierda Vale, sal Un susto me ha dado Sal, sal, sal Hay que ir ahora a la izquierda, ¿vale? Hace lo que está cerca de la izquierda Vale Vale He dejado el quarchester haciendo ahí, tío ¿Para qué? ¡Me acercan enemigos! Vale, ¿cuántos? ¡Bueno! 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 Hay gente en la entrada, tú Espérate Deja de escoltar ¡No! ¡No! Le he dejado Le he dejado Vale, vale Estoy en la izquierda, eh Estoy en la izquierda Cuidado, cuidado ¿Dónde estás? En la puerta Vale, ganada ¡Au! Me ha dado Pero bueno, tío Es de vida, eh ¿Tengo que subir el hop-up? ¿Por qué tengo que hacer, tío? Pero tío, que no le doy Vale ¿Me ha dado? Sí Me jode, porque le estoy viendo la cabeza Au, ahí está Me espada a mí, me espada a mí Me espada a mí, me espada a mí ¡Buena! Vale Nos vamos Vámonos, que estará bien Rehen asegurado Vayan al punto de extracción Estás bien, eh Vale Espérate, salgo por aquí Salgo por aquí, tú Ven aquí Hay un tío, hay un tío Hay un tío, hay un tío Ya está Yo... Yo... Tengo que le he dado, pero vale Esta zona no tenía que estar segura, tío Que venimos... ¿Cómo han conducido los coches de esta gente? ¡Oh! ¡Oh! ¡Réhen rescatado con exceso! ¡Ah! ¡Pede a él! ¡Hombre! ¡No se van dos pulisos! ¡Madre mía! ¡Míralo! Unas maricas ahí Pero... ¿Cómo que se va de esto? La madre que me parió, tú Puto juego de mierda ¿Estás bien? Probamos una online Ese escudo tendría que estar más destrozado, eh Se ha llevado a ostias A la... A 244 Lo pasa, tío 10 puntos 10 puntos 10 puntos 1200 Toma Me subió el nivel ¡Toma! Me subió el nivel 137 pichas de estas Bueno, no hay nivel y medio 113 pichas de estas Vamos a ver un principal Probamos una online Ay, mira, tío Puto lello, tío No puto... Qué asco Aprovecha... Aprovecha ahora para... Para configurar a los que... Ah, para mirar las... Para mirar las... Las miedas, ¿no? Pues yo tengo todos esos agentes A ver... Agentes Agual, es que no tengo agentes, es que... No puedo configurar agentes porque no tengo agentes Ah... Ya está con la boletilla Es que el mínimo cuesta en... Cuesta en... 500... Pero tú desbloqueas uno o desbloqueas un paquete de... Elige... El agente que quiere bloquear, claro... Entiendo que el solo... Solo bloqueas a uno, tío No sé... Imagino que será un estilo al... Al... Al For Honor Ostia... Termitas Positivo... Para la de San Calvo... Para la de San Calvo... Claro... Coloca la carga de generación... Exotérmica que destruye... Para ir fortificada... Toma ya... Esa es la... Esa es la... Especial que tiene... Luego tiene los defensores... Luego tiene los defensores... Claro... Para las partidas de defensa... Que ahí me voy a coger al mute... Yo creo... Vale... Pero bueno... Es que no puedo... O sea... Puedes probar... A ver qué pasa... Yo jugué con el tonto... Con el tonto... Con el tonto lado... Este que no tiene... Ninguna... Ninguna... Ninguna ventaja... Vale... Multijugador... Casual... Que no me he dejado diciendo otra cosa... Igualadas... Está en beta... ¿Sabes? Necesitas autorización de nivel 20... En beta... ¿Cómo? No sé... Me pone... Igualadas... Ah... Igualadas... Para que te pongas gente con tu nivel... Claro... Pero por menos ahora que tengo nivel 3... Tío... No... Te lo pone ahí a lo loco... Gente... A lo loco... Tengo una sala... Ah... Si... Pero... ¿Con bots? Vale... No sé... Las tengo bloqueadas las dos... Bueno... Vamos a elegir un casual que es lo que tengo... ¿Cuánta gente hay jugando a esto? Porque esto es antiguo ya... Hay bastante gente tío... Código error rainbow 6... Código error rainbow 6... de la consola? si yo no hay mas tus no tambien verdad invita ah ahí esta a ver aquel ledo ya otro jugador casual igualadas personalizadas si no local y online no disponible en modo en la jugada y en online necesitas utilizaciones de nivel 5 o jugar casual o igualadas igualadas esta en beta y no puedo jugar hasta nivel 20 prueba casual a ver casual actual adios esta macho maquillando eh ya veo ya la partida ha empezado si veas tu veas tu las misas bombas 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 de bombar bombas bombas bombitas bombonas de mutano que buenas que ricas que buenas lo de colecte a mute venga una p90 la prueba de balas explosivos ahora medio espino bueno explosivos de moto de escudo desplegable coño buena pues escudo somos dos reclutas listo tu eres recluta claro yo soy mutuo de puta la derecha el de puta azul luego esta de puta verde que no mola mira te dice el pin de cada uno hay uno de equipo contrario que tiene el pin a veces a mi no me sale por que no me sale ah lo he visto antes creo que no te vas activarlo en el back opciones pero no sale el nivel de cada uno pin ah pin si hay uno que se llama hans fusilor centro de datos estamos todos listos menos el ultimo que no carga el de 84 en exobis ese no seré yo no? no 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 que va un equipo contrario a ver si tienes 300 megas lo que me mola de este juego es que se ve bastante fluido hay que defender la bomba si ahora lo que me refiero es que yo no se claro la gente empieza a poner sus movidas y tal es que ellos tienen ellos pueden pillar unos robotillos joder hay unos robotillos por aquí esto que es tío es que me dispara el pavo los atacantes han localizado una bomba estoy disparando a la bombita me ha matado uno de los nuestros si el programmer este pues votar expulsión por favor como se vota como se vota eh si ahora he votado que si pero falta uno anda anda te has matado pues vuelvo a empezar espera espera recargo no está bien también estoy viendo las cámaras no puedo ver a los a los jugadores coño fogote tu puta madre si 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 puedo ver a los jugadores me ha matado me ha matado misión fracasada aliados eliminados pero acá me no ha salido el juego pero bueno tío y esa puntería vamos a ver tío la puntería de la coña la puntería de la coña es compatible el tecla y ratón con este juego porque sería un punto joder eh atacamos si pues ya está a ver gente joder me ha cao joder no está el programa vale ahora tenemos el botillo tenemos que localizar la bomba por donde voy tío es lo que te digo todo el mundo se sabe los mapas sabe todo el mundo que hay que hacer que poner cuando defiende y tal pero pero esto es como todo tío hay que jugar mucho hasta que te saben los mapas y todas las cosas atención el drone ha localizado una bomba ah si? ah mira es lo que ha habido una bomba hasta luego hay gente aquí eh vale me han destruido el este había gente en la bomba el sedax ha sido recuperado vale bomba localizada vayan a su posición y desactivenla vamos con aquel si hay uno detrás tuyo eh un compi y yo vamos con ellos porque parece que se saben el mapa tío y por lo menos puedes aprender un poquillo las tácticas tambien es que como sale el gilipollas del otro pues tenemos uno pero donde estas metido? tu colega ha detectado me han detectado no tendrá una cámara o algo vale vale entra entra si han entrada ellos es porque se puede vamos por la hecha o? si vamos con ellos eh vale entonces estoy yo solo a la puta me hago tío Dejad de detectarme A lo mejor tienen algún escáner o algo El geo tiene un espejo Que tu no puedes ver a través de él, pero ellos a ti sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El colega este se ha ido para aquí abajo No Estoy atrás, tío Vamos abajo Vienen, escalera Vale, uno fuera Creo que vienen por la espalda también, eh Estás cubriendo escalera, ¿verdad? Sí Vale Está disparando el colega a alguien Deberíamos de ir abajo con él Me asumo la calera, eh Vale Buenísima Vale, está el colega ahí a la derecha, eh Ahora hay que recuperar el sedax Mierda, lo ha matado Vale Cuidado, eh Buenísima Buenísima ¡Mierda! Está fondo Queda un enemigo ¡Mierda! Los aliados han sido eliminados Yo viendo aquí como han pasado, pero coño No puedo saltar a quitarme la... Ah, sí, sí podía Vivo Buah Claro, es que lleva la escopeta ¡Qué tensión, tío! ¡Ah! Pero está chulo el juego, eh Sí, la verdad es que, mira Va a haber que darle una oportunidad Claro Es que me acuerdo que me pensaste que no... Que no te gustaba el control y tal Que lo que probé yo, tío, como está yo solo, pues, claro Ostras, pues para defenderme voy a poner escopeta, eh Lo voy a copiar del colega que me ha matado Lo voy a copiar del colega que me ha matado Lo voy a poner... Ahora sí Espérate Que yo he volado el PS7 ahora ¡Me cago! No sé, yo echo pulsos a la gente Pero, tío, echa a alguien del equipo contrario o algo Asegure la bomba Somos tontos Vale Ahora tenemos que asegurar a ti, vale Pues, ahora lo que te digo es que yo no sé cómo defender ¿Dónde? Voy a poner aquí... Todo momento voy a poner aquí una baletada Eso es Sí, 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 sí Organización de la bomba en peligro, prepárense Lo que pasa es que pasan por debajo Los dos botillos suyos pasan por debajo, eh Bueno, pero... Pero puedo poner alambre de espino por debajo Ha pasado, hay dos botillos Ahí está Ahí está ¿Has luchado el botillo? Sí, se ha ido ¡Hay uno aquí! 5 segundos para la inserción Ha venido el colega en plan, ¿todo bien por aquí? ¡Hasta luego! ¡Toma! Me han dado un logro por... 5 logro 5 dones en partida ¡Ja! ¡Hostia, hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Vente aquí a defender! ¡Ven! Si entran... Lo que pasa es que tu espalda está expuesta Pero te puedo cubrir yo Vale No, espérate Yo me pongo aquí que veo... Que veo la casa... La puerta entera, tío Y tengo la espalda cubierta Ah, puedo desforzar más ¡Ojo! ¿Por qué vívera? ¿Qué pasa? ¡No, no tengo ni idea! ¡No, no tengo ni idea! ¡No, no tengo ni idea! Vale ¡El móvil! Ya está Ha habido explosiones por aquí Vale, ha habido explosiones por aquí ¡Ah! ¡Vienen! ¡Cuidao, cuidao! Por la puerta esta, eh! Ha roto... Ha hecho la... Se han disparado, eh. Tienen 9. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Estamos a motos! ¿Por qué suena aterrata bien eso? ¡Eso es la habitidad de un... ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡Ah! ¡Pero es que ha fogan! Sí, hay fogan... ¡Que me ha matado aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pierda! ¡Presión fracasada! ¡Defensores neutralizados! ¡Ah! ¡Había un robotía aquí al lado de mí, eh! ¡Dale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ataque cagado! ¡La verdad es que... ¡Me cago, tío! ¡Esto es mal! También es cierto que, claro, la gente juega al counter y... Y llegaron estos y dirían... Vamos a ver si le damos un poquito de... Pues básicamente es un counter... Pero... Sí. Pero muchísimo más táctico. El otro, el counter es arcade, aunque haya que eso... No sé. ¡Toma! Otro nivel. ¡Y ciento cerdpichas de esas! ¡Fueeeeeee! ¡Un colega! ¡Vamos a echar una última partida, no?! Antes de salir de este juego. ¡Uco otra partida! Entonces... Sí. ¡Sí! ¡Vamos a echar un poco de granяño! ¡Uco otra partida! De morir Ah, vale Digo, no sé si se ha salido a menú principal con la patrulla No, no, no Yo lo he dado a buscar Pero no está haciendo nada esto Ah, sí, sí, está buscando, parece Multijugador casual Pero puedo aprovechar ahora Y desbloquear a una gente Pues creo desbloquear a los alemanes, tío Que tienen la... La verdad es que es cuestión de aprenderse las habilidades Que tiene cada uno Porque, claro, la otra vez cuando jugué yo por primera vez, tío Veía a todo el mundo poniendo barricadas y tal Y no sé qué Y yo... ¿Y yo? Yo puedo cambiar el modo de disparo Ah, pero eso, tío Y claro, te parece que... Pero luego, la verdad es que todos tienen lo mismo, eh Le voy a cambiar de la skin, parece, eh Antonio cada vez que le... Ah, vale, las habilidades especiales, eso sí Antonio cada vez que le veía me decía Píllatelo, tío, que te va a molar el juego Que vicia bastante y tal cuando te lo aprendes Pero claro, lo digo Tiene una metallabada El Tachanka este tiene una metallabada montada, tú ¿El Tachanka? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? En los SpectNAS Monta esa torreta, eso lo tenía uno de los compis, tío Que ha montado la torreta, ahí Parece que la han crujío Un pedo Ah, ¿el Montagne este? No, este es ATC No, Tachanka, creo que se llama Los SpectNAS, del año 1 Los SpectNAS Ah, vale, espera, desbloquea nueva gente Claro, es que tiene los Nevisil Eh, los SIRBU cuestan más baratillos Ah, pues están en oferta Están en oferta, tío Pero ¿cuánto más barato, tío? 15.000 monedas, ¿eh? Puede desbloquear a Miguel 15.000 ¿Dónde está? ¿Quién es Miguel? De los Nevisil, el tío El otro es una tía El Black Bear El Barbudo Toma Míralo A ver, 15.000 monedas, tío Oh, qué bueno Estos son de los de Brasil, ¿no? Míralo El Bope, este Bueno, no se atende bloquear Voy a hacer un poco así y tal Oh, qué bueno A los militares marroquíes, también Marroquíes, también De los UAT, de la Puerta Táctica El G y ese Que son los de Italia Estos son como los Carabineri, ¿no? A ver Los G y... ¿Cómo se? Los Pernas son los... No sé qué Unidad de amenazas NBQ Los Rusos, sí Pernas Rusos, los G y G Son los alemanes ¿Ha visto los del año 3? Los milganos Y los SAC también son ingleses Oye, ¿quién es el tío tuyo que llevaba... El... La... 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 ¿Qué tal te gusta, tío? El FAMAS Ah, míralas Lleva a la G-36 El FBI ¿Ha visto cómo era los del año 3, tío? Los NBQ Claro, tío Y sale ahora el año 4 Oh, pues yo no veo a los EPNas, tío Voy a desbloquear, como dice el Alex de Capo Voy a desbloquear a... A... ¿Cómo se llama el tío del... A todo el Caracalto Calvo? A ver, está Chancla, este Eeeeh... ¿Jason Statham? Bueno, sí, este va a hacer más allí Se trata el Caracalto Calvo El B-Bin Diesel A B-Bin Diesel A Pulse Pulse es B-Bin Diesel, tío Quiero desbloquear a Pulse Venga Bueno Ostras, ya veo el Caracalto Calvo El Caracalto Calvo Continúa el bloqueo El Carabombona Toma Toma Pulse es bloqueado Ah, no me importa la verdad ¿Te puedo ver que es antes de la secuencia de vídeo? Sí, sí, sí Paso Toma Ya te digo esto... Ah, ya puedo cambiar el equipamiento, callo Esto es lo que pasa Esto de que cada uno tenga su rol y cosas así Eso mola mucho, tío Eso está guay, tío Mira, Pulse me con la escopeta, eh Es el Pulse, es el que mamiacalo, el que decías tú Mira, mamiacalo, ya Puedo mirar las cometas, ¿sabes? Este es el concepto Puedo mirar solo por los loles ¿Para ver dónde va a ir uno de los perdigones? Bajo cañón Un lazo Ah, ya sé lo que ha pasado porque no he visto al otro Porque va con gafas de sol, tío Como van a terminar El logo de poder equipar de una cosa Ah, que también hay pinturitas, tío Sí ¿Te estás dando cuenta que llevan 5 minutos buscando? Sí Ahora le he buscado otra vez Espérate Amuletos Ah, que también puedes colgarte amuletos de la... Madre mía Está lo del chat, arriba a la derecha y no veo los créditos que tengo Vale, yo quiero desbloquear el logo, tío Ah, vale, que me he comprado un defensor Buena Buena Vamos a ver... Eh... Jugar Quiero jugar, por favor Salid de la máquina Hasta luego Jugar No es posible jugarlo, como ha hecho tú antes Entonces... Yo es que le he dado a inicio Que te sale ahí... Ah, vale, te sale jugar Ah, es caza al terrorista Como ha hecho tú antes Yo es que le he dado a inicio Que te sale ahí... Jugar o casual Jugar o casual Jugar o casual Me ha costado yo que le he dado a jugar Me ha costado yo que le he dado a jugar Toma Jugar, son claras que es desbloqueable, eh Me lo voy a pedir ahora, hombre Me lo voy a pedir ahora, hombre ¿Lo has desbloqueado? Si yo... Les tenía desbloqueado ya Si tú los de arriba los tengo desbloqueados Joder, los chicos aquí, eh Venga Quiero jugar con este Por fin, en este momento A ver, a Shinjiwe ya lo has seleccionado, claro Toma Ahí, mira, que voy Que soy el calvo Aquí está Es el canchancla Que voy, mira, que soy el calvo de... De todo gas Mira, loco Que soy el viniese Yo no sé quién soy Yo no sé quién soy Tú eres el de Pucci Si alguna vez ve a alguien en el vídeo y dice... Si viene Si alguna vez ve a alguien en el vídeo y dice... Si viene ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho esto? Eh... Eh... Esto que pongo aquí ¿Qué es? Espérate Ah, vale Espérate, ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde estás tú? Espérate Fuera bicho Fuera bicho Fuera bicho Fuera bicho Dale Yo no... Yo no tengo la... Yo no tengo la parte, ¿no? Quedan 10 segundos ¡Eh! Fuera botillo Un robotillo, dice Hay cuatro ahí Fuera Los atacantes han localizado el contenedor biológico ¡Preparando vaca de protección! Toma ya Bueno, bueno, entoneta Cuidado No, no, coge la tú si quieres ¿A ti la pongo con yo? Hostia Es súper táctico esto, tío Espérate, que te voy a cubrir la espalda también ¡Eh! ¡Eh! ¡Espada! ¡Espada! ¡Toma! ¡Que buena! No, no, es que... Lo que tú dices es que la chacra está rotisima Mira, te he puesto a la derecha Toma ya ¡Otro! ¡Otro! Te he puesto a la derecha el escudo Para que te cubra Pues yo creo que vienen por el mismo lado, ¿eh? Solo está vivo uno de los atacantes Ah, que se están matando entre ellos No, no, entre ellos Si solo quedan dos No, que nada, ¿no? No hay foto, ¿eh? No hay foto, ¿eh? ¡Pongo cargazón! ¡Me cargo! ¡Vale! Este juego muy fácil, ¿eh? ¿Esta la has ganado tú? Este juego muy fácil Eh, de nada, ¿eh? Este juego muy fácil El puto, ¿eh? Está santa Espéalo, pero que se ve los pies ¡Qué tonto! ¡Ay, qué imbécil! Me voy a esconder aquí porque... El tío, cuando me hagas el vídeo Que al lado está pronto Cuando veas el vídeo Cuando veas el vídeo Solo va el tema saber cuándo está la gente Ah, ya, no puedo vestir a nadie Con nada Ya está, tía ¿A quién me dijo yo ahora? Yo soy de Gluta Saludos de Gluta Toma Voy a ir con el... Con esta Ya está Vaya, estoy haciendo la de Tito Estoy saludando ahí ¿Qué pasa, tío? El termite, ese es el teclado de Rammstein, tío El teclado de Rammstein El termite... El termite... Se come la madera Dejasme la mesa y se la come Pero eso se le dio a los pies en la otra Se le dio a los pies en la otra Se le dio a los pies en la otra A ese leí, te... Dame madera que quiero morir A ver qué llevamos Le llevo para abrir la puerta De nada a nada ¿Ha visto a la japonesa como mora? A ver, no, tío A ver, nada, tío localicen el contraedor de riesgo biológico ¿Vamos pa allá? ¡Coño! Voy Vamos disponible en uno Para arriba, a ver Bien hecho El control de riesgo biológico ha sido actualizado Vale, en la peña está, ¿eh? No ve a nadie, tío Lo más lógico es que me pongan alrededor de la bomba Pero claro ¿Ah, sí? ¿Enemigo identificado? No sé, mi bicho ha localizado a alguien Pero yo no veo a nadie Están bien escondidos El padre es mi polla Vale, estoy llorando Vale, con lo que puedo aportar por dentro de la pared Vale, vale, vale ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Es para atrás, colega! ¡Es para atrás! Voy a revivirle, voy a revivirle Vale, 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 te cubro, te cubro ¡Calma! ¡Yo me ocupo de ti! Buena Hay fiesta ahí, ¿eh? Sí ¡Resalvo! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Joder, ahí delante, a la derecha! Vale ¡Date, trate! ¿Somos nosotros? ¡Puña! 5 contra 3 Actividad hostil, neutralicen la amenaza Vale, le doy una cámara ¿Qué están ahí, entonces? No sé, tío ¿La bomba está abajo? ¡Eh, tío! No sé La bomba está abajo, tío No, no, no sé Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor Están abajo, ¿eh? Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Ya está ahí, ¿eh? ¡Sensores eliminados! ¡Victoria para los atacantes! No me he enterado de nada en esta partida, ¿eh? No, yo tampoco Pfff, mira, está bajado, ¿eh? Está loco Pero entonces hemos ganado No me he enterado la puta mierda No sé qué ha pasado ¿Hemos ganado o qué ha pasado? No sé, sí, pero... No sé qué pasó ¡Punto de partida! ¡Eh, que bien se ven a ti! ¡Amigo! Voy a ponerme ahora a la E5-5-7 ¡Eh, te pongo la metadera en el limonado o qué hago? No sé, tío De luego ha sido la polla No la he metadera, ¿eh? Una esquina bien cubierta, tío Es que además te he puesto el escudo a la derecha Para cubrirte de los que entran por la puerta de la derecha ¡Poder, me ataría! Pero es que también me he esperado Porque no lo he puesto Porque como estaba lleno de cámaras Digo, no lo voy a poner todavía Porque me lo están mirando Claro, ¿para qué no lo veas, tío? Pero claro, ahora es diferente ¡Ahora es diferente! ¡Ahora! ¡Ah, pues! ¿Ha puesto otro inhibidor? No, le ha puesto otro ¡No! Mira eso Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico ¡Desplegando barricada! Este gasta aquí Me estoy mirando, mamá ¡Faltan 10 segundos! Madre mía Este tío tiene una especie de cámara Sí, tío, hay unos gaches muy chulos Vale, ¿ya vienen? Vale, ¿ya vienen? No sé Vale, voy a poner la pina agarretada Voy a hacer una cosa ¡Hala! Me he cubierto aquí en la esquina, ¿vale? Vale ¡Oh! ¡Qué buena esa! Y ahora esto lo pongo aquí ¿Ahora esto lo pongo aquí? ¿Buro derecha o...? Vale, si cubres tu derecha Cubriré tu izquierda Recargo, cubriré tu izquierda ¡Hala! 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 ¿Dónde está? Han matado aquí a uno, ¿eh? ¡Ayúdenlo con el escudo aquí! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Buenísima! Jóvenme el escudo, hijo de puta Vale, estoy cubriendo yo la izquierda Para que no vengan... Queda un enemigo... ¡Vale! Queda un enemigo Vale Vale Vale, asome Está ahí, ¿eh? Está al lado de este Vale, vale, ahí ¡Equipo de rayante eliminado! Misión concretada ¡Voy va! ¿Qué hace? Vale, que he disparado Cuando ya lo hemos ganado He disparado Se ha arriesgado mucho el tío ahí, ¿eh? Porque ha podido matar al suelo ¡Qué bueno! ¡Eh, mira! Está ahí... ¡Eh! ¡Hombre! ¡Qué intento de la foto! Captura grabada ¡Toma! ¡Mira! He hecho la foto a tiempo Bueno, he hecho el clip del juego ¡Está guapísimo el juego, tío! ¡Toma! ¡Toma ahí, nivel! Pues yo voy a dejar de grabar ya Porque... Antes de que perdamos las partidas Como el Willyrex ¡Hala! Pues nada Pues está chulo el Rainbow Sissi La verdad es que quería enseñarlo ¿Puede? Y está chulo Y está chulo Está guay Me ha sorprendido agotamente a mí, ¿eh? Tengo que decirlo Pues nada Detenemos aquí la retromisión ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego!